Cris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, manda un contundente mensaje a la familia de esta cantante. Entérate qué es lo que está pasando aquí y por qué Pérez estaría tan furioso con una decisión por parte de la familia Quintanilla. Esto es Famous Close-Up y esperamos que te quedes hasta el final. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up. Tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México. Yo sé que ustedes vieron o mejor dicho escucharon al principio un nombre que desde hace mucho tiempo pues no escuchábamos hablar. Cris Pérez, para quien no sepa quién es Cris Pérez, este hombre fue el amor más grande de Selena Quintanilla. Selena Quintanilla estuvo casada con Cris Pérez por algún tiempo y sobre todo pues estuvo en un noviazgo bastante duradero y estable. Sin embargo pues esto como todos lo sabemos terminó de una manera muy trágica en el año 95 donde Selena Quintanilla perdió la vida. Sin embargo este señor le ha seguido guardando luto a través de sus redes sociales generalmente comparte contenido que tiene que ver con su difunta esposa. Evidentemente pues le demuestra el amor cada vez que puede. Pero en esta oportunidad Cris Pérez no estaría muy contento con una situación que se está dando entre la familia de Selena Quintanilla y por supuesto su persona. Hace algunos meses nos enteramos que a través de la plataforma digital de Netflix estarían generando un nuevo proyecto. Este proyecto se encarga pues de mostrar al mundo, mostrar a los fanáticos todo lo que fue la vida, la biografía en general de Selena Quintanilla. Evidentemente que si tú haces un proyecto de este tipo lo primero que debería aparecer pues sería quiénes fueron las personas más cercanas a ella, cómo llegaron. Cris Pérez fue una de las personas que estuvo más cerca de ella, no solamente como su esposo, como su pareja, como su acompañante. Acompañante sentimental, sino que Cris Pérez también formó parte pues de todo el elenco, de toda la banda de Selena Quintanilla ya que él era el guitarrista. Pero amigos aquí básicamente a Cris Pérez lo quieren sacar totalmente de la vida de Selena Quintanilla y él está demostrando su enojo. De hecho a través de su Instagram nos compartió el siguiente mensaje. Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena, adelante fue lo que él dijo. Sin embargo amigos esto lo molestaría bastante a él ya que según Netflix y según las informaciones que han dado acerca de esta serie ya estarían los protagonistas para ser Selena Quintanilla y también su papel de Cris Pérez. Su molestia realmente es que no le han contactado, no lo han visitado, no le han hecho una llamada para plantear pues si el guión estaría acorde a todo lo que vivió él junto a su difunta esposa. Esto realmente pues sería lo contundente en todo este mensaje. Cris Pérez es una de las personas quien más motivó la carrera de Selena Quintanilla quien estuvo ahí después de cada concierto y evidentemente es doloroso para él vivir o revivir una parte tan emocional y que simplemente lo echen a un lado. Lo echen a un lado sus recuerdos, echen a un lado esas experiencias pues que él tuvo con la misma cantante espectacular a quien por supuesto hasta el día de hoy recuerdan como una de las reinas del Ted Smith. De hecho los fanáticos por parte de Cris Pérez no se dieron a esperar para hacer notar su opinión y uno de los mensajes que le dieron pues fue el siguiente. Esa familia es algo serio, el tiempo y el hermoso karma llegarán a ellos, eres callado pero con tu silencio dices más que ellos, el tiempo es el mejor amigo de la verdad, no te preocupes Tim Pérez, esto es injusto y una total falta de respeto. Lo siento mucho Cris, de verdad no mereces esto y tienes todo el derecho de ser parte de la vida de tu esposa, evidentemente pues es una de las piezas más fundamentales en el caso de que quieran desarrollar una historia tan grande como lo que fue la vida de Selena Quintanilla. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto, si creen que Cris estaría solo queriendo llamar la atención o buscando fama por parte de este nuevo proyecto de televisión. Me encantaría como les digo saber sus comentarios, los leo acá abajo y no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó.